Música 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 Tiene esta la jala de un medio amable ¿Por qué tiene esta la jala de un medio amable? ¿Por qué tiene esta la jala de dos? Esa es una vida ¿Para no olvidar la zona mala que era ahora? ¿Hay una copia de luz aquí en ese lado? ¿Qué? ¡Yo mío! ¿Trol? ¡Me vine a ponerlo aquí!